El objetivo de realizar estas actividades, como la de hoy, la Carrera 8K por la Conservación, es celebrar el Día de los Parques vinculando a la ciudadanía en el ejercicio activo de la valoración de sus parques nacionales, del conocimiento del patrimonio natural, del conocimiento de todo lo positivo que puede tener para una persona en su salud y en su medio natural conservar un parque nacional. Buenos días, me encuentro con el señor Humberto Sánchez Cedeño, alcalde del municipio de San Vicente del Caguán. Señor alcalde, ¿qué opina usted de este evento? Me parece muy importante que Parques Nacionales haga este tipo de eventos que fomenta el deporte, fomenta la cultura de la cultura sana. Es importante que se vincule constantemente, con eso vamos a proteger nuestra vida y también tenemos que proteger nuestro medio ambiente. ¿Cuál es un mensaje para la comunidad de San Vicente del Caguán? Para la comunidad de San Vicente del Caguán les quiero decir que estamos muy agradecidos por todo el apoyo y el respaldo y el agradecimiento que han tenido con nosotros, con Parques Nacionales, esta entidad que lleva varios años en el territorio coordinando con todas las entidades. Los invito a participar en la celebración de los parques nacionales, a que se vinculen a la conservación de los parques nacionales y acá hagamos un equipo por la conservación. Nos encontramos acá en el Parque Municipal de San Vicente del Caguán, nos encontramos con el ganador de la carrera 8K por la conservación. Como ganador, ¿qué mensaje le dejas a la comunidad de San Vicente del Caguán? No, pues que sigan practicando el deporte, que es lo mejor, tanto de que uno tiene una vida sana, que te digo yo, coge uno mejor deporte, ¿no? Y mejor para mejorar uno tener la salud. Nos encontramos en el Parque Municipal de San Vicente del Caguán con la ganadora de la carrera 8K por la conservación. ¿Cuál es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Erika Quilcoelosa y pues soy la feliz ganadora de la carrera 8K. Déjenos un mensaje para las mujeres y para la comunidad de San Vicente del Caguán, de parte suya como ganadora. Bueno, pues a todas aquellas mujeres de San Vicente del Caguán, después de que nosotras también podemos, somos berracas y pues que nada nos queda imposible. Entonces, para adelante que nosotros nos podemos. Muchas gracias, claro ejemplo de Erika. Invitarlos a los sanvicentinos a que hagan parte de este tipo de eventos de forma saludable y lógicamente a proteger la naturaleza. Muchas gracias, señor alcalde. Quien les habla, Saray Huiltes del Ecoparche Coando. Desde San Vicente del Caguán somos la voz de la conservación. Gracias.